Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos en este pinche video tan cagado donde me acaban de prestar el Head for Dead 2 Y tiene una variedad de cosas, pues mas chingonas que las que tienes en una consola, digo ya tenia que ser, estamos jugando en pesa Y bueno, tiene para que les pongas unos mods, osea mods de todo tipo, armas, personajes, ambiente, caras, ropa, cosas para agarrar, objetos Osea hay un monton de pendejadas en esta cosa, en serio que esta muy cagado Y en esta ocasión les voy a mostrar algo que se me hizo bien cagado, osea tiene un segundo de que lo vi y quiero probarlo porque la verdad esta para llorar de la risa No juegues, esta bien cagado, bueno pues vamos a agarrar X, no se, las calles, bien facil, porque quiero, quiero, no mas quiero probar Quiero ver que pedo con esto, y si es cierto que el mod funciona, verdad Es el tipo de arma mas chingona que hay en todo el puto juego, en todos los putos mods, chingue su madre No, pues esta chido, la neta esta muy padre, me han estado prestando juegos aquí a través de Steam Y están muy cagados, wey Camarón ahí cuando quieras Camarones pardos, que nos apura esto Según yo recuerdo, Lead for Death 1 tarda mucho mas, pero un chingo mas Ok, y vamos a ver las armas No puedo creer que esté en sabana Tío, sabana es increíble Os enseñe de camino al centro Supongo que vea Esto es la onda, esto es la puta onda, wey Es en serio, wey Vamos a ver que pedo Se escuchan, pero no se donde Que pedo, se escuchan, pero allá atrás, no? Espero que la ceda esté ahí dentro Para cargarlo le haces un cariñito Cuenta la goma, wey Le avienta corazones Bueno la flama mas bien es la… Le avienta corazones, no? A la verga, aguas con el gato. Sí, tanta la verga. Aguas con el gato, homicida. Ahí viene un cargador, güey, ¿no? ¡Recarga! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Así se hace, chaval! ¡Pananga! ¡No manes! Ok, es un smoker. Ya. Ahí viene esa vieja. ¡Órale a la verga! ¡A huevo el logro! ¡Woo! ¡Vamos bien al centro comercial! ¡No seas mamón, güey! ¡Estás re puto cagado! Y pega y se mete un gatazo. Se mete un gatazo, eh. ¡Órale a un gatazo! ¡Qué pedo con eso! ¡Está poca madre, güey! ¡Puedo superarle un gatazo! ¡Ah! ¡Me lo voy a matar, güey! ¡Puedo superarle un gatazo! ¡Puedo superarle un gatazo! ¡Cargando! ¡Recarga! ¿Qué se escucha? ¡Ah, ya lo vi! ¡Viene un punta! ¡Estoy cargando! ¡Puedo superarle un shot también! ¡¿Qué pedo?! ¡Ay! ¡Él lo mato, güey! ¡Pero yo le bajo toda la puta vida! ¡No mames! ¡No! 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 ¡Ahí viene el cargador! ¡Qué tal teniglingse! ¡Cómo recargas! ¡Sácate la goma! ¡Cargando! ¡Estoy cargando! ¡Cargando! ¿Qué se escucha, wey? ¿Qué se escucha? ¡Gatas! ¡Ah! Yo ni me he visto ni gatas. Oh, pero se desgasta. Ok. Ay, cabrón. ¡Meow! ¡Meow! ¡No mames! ¿Cómo recargas? ¡Qué pedo! ¡Ay, Juanito! ¡Qué tranza, Juanito! ¡No mames! ¿Esto le añade? Al juego le añade de no mames, wey. ¡O te cagas de la risa! ¡O te cagas de la risa! ¡Big, wey! ¡Meow! ¡Meow! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo con esto, wey, eh! Ahí vienen todos, ¿no? ¡Hola, verga! ¡Hola, verga, wey! ¡Qué pedo! ¡Nos panten! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ah, wey! ¡Ya me había quitado! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada, wey! ¡Qué mamada, wey! ¡Ah, no! ¡Gatazos! 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 ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Si no hagas nada! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Maestro limpio! ¡Sácate la goma! ¡No, maestro limpio! ¡Está cabrón, wey! ¡Bueno, maestro limpio! ¡Ay, cabrón! ¡Aaah! ¡Maestro limpio! ¡Sácate la goma! ¡Está cabrón, wey! ¡Cabrón, wey! Bueno, pues nada más les quería enseñar esto, juego más tiempo para poderle meter más mod porque si están muy cargados está que no me la creo con esto wey qué pedo con esto está la roma está bien pinche cargados vamos a irnos y no hay nadie no exactamente no hay nadie me está en la ropa